¿En tu trabajo te toca hacer entrevistas, llevar registros de actas o alguna otra labor que requiera de transcripciones? Entonces te voy a mostrar cuál es la inteligencia artificial ideal para hacerlas de forma gratuita y prácticamente ilimitada. El modelo de inteligencia artificial del que voy a hablar ahora es Gemini 1.5 Pro, al cual se accede a través de Google iStudio, el cual hace un tiempo tuvo un cambio en su interfaz, por eso estoy haciendo este video de actualización. Bueno, a Google iStudio se accede a través del link que como siempre te dejo abajo en la descripción, con tu cuenta de Google de forma gratuita. Y una vez que accedas y pongas Create New Prompt, acá arriba a la izquierda, vas a llegar a este mismo menú que yo te estoy mostrando. Aquí a la derecha vas a ver que se pueden elegir distintos modelos de inteligencia artificial de los que ha estado desarrollando Gemini, o Google digamos. Pero el que vamos a ver ahora es Gemini 1.5 Pro, que me parece a mí, o derechamente es el mejor, para muchas tareas, como por ejemplo las transcripciones de distintas formas, que es lo que vamos a ver ahora. También hay una serie de otras herramientas, o datos, o distintas páginas a las que te puedo decir, que yo la verdad no me parecen importantes para este momento, están más enfocadas por lo general en programadores. Lo que sí te recomiendo es que te metas aquí, abajo a la derecha, donde dice Edit Safety Settings. Y una vez que hagas clic aquí, van a aparecer todas estas opciones, los cuales son settings de seguridad, se supone, o de hecho son así o así lo plantean, como para bloquear contenido que tenga que ver con acoso, odio, sexualmente explícito o peligroso. Pero todo esto yo te recomiendo 100% que lo dejes siempre al mínimo, ¿ya? No porque uno necesariamente, o no porque yo esté invitando a nadie a usar esto con contenido que tenga que ver con el acoso o el odio o sexualmente explícito, pero vamos a ver un par de casos, un par de ejemplos específicos de por qué conviene tener esto al mínimo sin que uno tenga ninguna mala intención al respecto. Una vez que hayas dejado de editar las settings, como te estoy recomendando, debes dirigirte aquí, donde se ingresan los prompts, a la herramienta que es un símbolo más o una cruz, ¿sí? Y al hacer clic acá, se va a desplegar este menú que te va a dar varias opciones, de las cuales las dos primeras la verdad es que son prácticamente completamente inútiles. Sample Images y Sample Video es para usar imágenes o videos que ellos tengan en su archivo para generar información o en torno a ello. Rara vez uno va a usar eso, la verdad es que uno quiere entregarle información propia, ciertos archivos propios. Entonces, para eso, lo que involucra la actualización que hicieron de Google iStudio es que ya no se le puede subir directamente una imagen, como por ejemplo se hace en el caso de ChatGPT, o un archivo de audio, incluso también videos en este caso, sino que hay que hacerlo pasar todo por el Drive, ¿sí? Por lo tanto, siempre o te va a dirigir al Drive, o vas a tener que subir al Drive un archivo, que es prácticamente lo mismo si es que no lo tenías en el Drive de antemano, para desde ahí usarlo en Google iStudio con Gemini 1.5 Pro. Y aquí hay varias opciones. Entonces, yo me voy a dirigir a mi Drive, porque ya como estuve preparado, lo primero que hice fue usar en realidad este otro, que fue para subir los archivos que voy a ocupar ahora. Ahora me voy directamente al Drive, me voy a Recent, y vamos a ver que lo primero que tengo es esta imagen, que es una página escrita a mano, de mi letra, que no es tan clara, trato de hacerla lo mejor posible. Pero este es el primer tipo de transcripción que se puede hacer muy fácil con Gemini 1.5 Pro en Google iStudio. Y esto es tan simple como transcribe esto, ¿sí? Y en base al... pongo run aquí, run. Y en base a esta foto, de inmediato. ¿Qué es lo que dice esta imagen? Dice, formas de transcribir con Gemini 1.5 Pro. Uno, desde una imagen, que es lo que estamos viendo ahora. Dos, audio en vivo, que vamos a pasar a verlo de inmediato. Tres, archivos de audio. Y cuatro, archivos de video. Probemos ahora la opción de transcribir lo que equivaldría a audio en vivo, o a un audio que uno le entrega en el momento, para lo cual abrí un nuevo prompt o creé una nueva conversación. Por lo general, al hacer eso, las safety settings se resetean, ¿sí? Como estamos viendo aquí, a su valor original. Entonces, nuevamente, habría que ponerlas al mini. ¿Ok? Bueno, y una vez que uno hace eso, se va a la cruz o más que mencioné antes, aquí a la opción de record audio. Y al hacer clic acá, va a aparecer esto, que tuvo, este es el botón record, grabar clásico. Y si es la primera vez que tú estás ocupando esto, quizás te pido una autorización a tu sistema, a tu computador, para poder acceder. Yo ya como lo he usado anteriormente, por eso llega y me aparece. Y aquí esto es muy, muy simple. Y recordemos algo importante, o remarquemos en este caso, si es primera vez que estás conociendo este modelo de inteligencia artificial. Gemini 1.5 Pro puede procesar hasta 2 millones de tokens, 2.097.152 tokens, como dice aquí al lado, que equivale a, no sé la verdad actualmente, pero una infinidad de palabras. O sea, yo le he entregado audios y hasta videos de alrededor de media hora, me los ha transcrito por completo bastante bien, quizás con algunos errores pequeños, o a veces deteniéndose en algún punto, y forzándome a mí a decirle que continúe, sí, continúa, pero no mucho más que eso. Entonces, bueno, ahora yo no voy a entregarle nada de media hora, sino que voy a hacer un ejemplo cortito. Bueno, quiero que transcribas todo esto que te estoy diciendo ahora, pero todo, desde el principio. Esto que estoy diciendo ahora, lo que voy a decir al final, y lo que dije al principio, para que quede bien claro que entendiste que yo necesito transcribir este audio completo. Listo. Y le pongo ahí Stop, y ahora Add to Prompt. Por supuesto, él no lo va a transcribir de inmediato a inmediato, porque recién lo recibió como audio, para que lo transcriba, para que entienda lo que yo le dije, tengo que enviarle el prompt, aquí donde dice Run. ¿Sí? Y de inmediato, ¿cierto? Lo escuchó y lo entendió. Quiero que transcribas todo esto que te estoy diciendo ahora, pero todo desde el principio, esto que estoy diciendo ahora, lo que voy a decir al final, bla, bla, bla. Sí, lo transcribió por completo a la perfección. Y esto mismo, como te digo, lo podrías dejar el micrófono andando varios, varios minutos, ahí tienes que experimentar 20 minutos, quizás media hora, dependiendo cuántas palabras se digan, y también te lo va a transcribir. Las transcripciones de audios y videos largos suelen demorar varios minutos, así que no te voy a mostrar todo el proceso, solamente el resultado final. Sí, eso sí, recordar brevemente que este video se lo entregué a través de mi drive, igual como le entregué anteriormente la imagen del comienzo. ¿Sí? Así que no solamente vamos a ver aquí un caso de uso práctico, sino que además me sirve para remarcar lo que te decía al principio sobre las safety settings. ¿Por qué? Porque yo aquí le entregué el video, que vemos que lo recibió sin ningún problema, y le puse que lo transcribiera por completo. Sin embargo, a la primera se trabó a las pocas líneas. ¿Por qué? Porque por un lado, Solo de Medina habla con varios garabatos, y por otro lado, en un momento hace alusión a que cuando él era niño en Alemania, los niños jugaban a la guerra entre nazis y partisanos. Entonces, entre los garabatos, la palabra nazi, y quizás alguna otra referencia, deben haber saltado las alarmas del Gemini 1.5 Pro, y como que se negó a seguir haciendo la transcripción. Recordemos que este tipo de modelos de inteligencia artificial no tienen una comprensión real de lo que están transcribiendo, o de lo que están procesando. Es una ilusión. Entonces, lo que yo hice fue editar las safety settings, dejarlas todas en cero como te mostré antes, y ponerle, ahora sí, transcribe el contenido completo de este video, y aquí, ni siquiera tuve que volver a subir el video ni nada, sino que en el mismo prompt, en la misma conversación, se lanzó a hacer la transcripción completa, y la hizo súper, súper bien, la verdad. Lo que sí, como estamos viendo, es como todo un bloque, ¿cierto? Pero bueno, esto no es solamente para transcribir, ¿sí? Es un chatbot con la gran mayoría de las funciones que tienen este tipo de chatbots. Entonces, le dije, genial, podría redactarlo de forma más ordenada, y me puso, sí, claro que sí, y gran parte de la conversación me la puso como una conversación, incluso identificando las dos voces, excepto acá el último, que se lanzó un poco más con, de nuevo hizo un bloque, y yo no le volví a insistir, pero como podemos ver, bastante bueno. Y luego, entonces, le pedí otra información con respecto a todo esto, para yo no tener que leerlo por completo. Identifica lo siguiente en el texto que transcribiste, nombres de artistas que se mencionan, nombre de amigos de la persona que habla, y claro, me dice artistas, Beatles, Violeta Parry, Intuigimani, amigos, Aldo Hernández, Israel Torito Toro, etc. Como acabamos de ver, la API de Gemini sigue siendo una maravilla a la hora de hacer transcripciones, y además, incluye varias de las funciones que tienen otros chatbots de inteligencia artificial de los más avanzados actualmente, como ChatGPT4 y CLO 3.5, pero es completamente gratuita. Por eso yo la recomiendo tanto, de hecho es el segundo video que hago en este canal sobre este modelo, y me gustaría que tú me dejaras en los comentarios si has probado alguna de estas funciones, o si quieres que reseñe algún otro modelo de inteligencia artificial en futuros videos. Usa la inteligencia.